Tu espacio para estar bien informados ¡Despierta, San Luis! Desde el corazón de cuatro estados ¡Despierta! Es la información de primera mano De la corazón de cuatro estados Sonora para California, California y Arizona Primera información ¡Despierta, San Luis! ¡San Luis! Listo Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los que en estos momentos Nos están escuchando por la radio Por la 1520 Esto es Despierta, San Luis Soy Jesús Gutiérrez Le doy la bienvenida y le digo gracias Por estar aquí en este espacio informativo Y mantenerse informado de todos Y cada uno de los acontecimientos que se dan En nuestro municipio Hoy, en este martes 7 de junio Día de la libertad de expresión de los periodistas En la primera información que le vamos a dar a conocer Se regularizarán autos hasta 100 vehículos al día En el módulo Repube de San Luis, Río Colorado Hasta 446 grados centígrados Estará la temperatura en los próximos días Darán segunda dosis a los adolescentes Esta y mucha más información Aquí en Despierta, San Luis También los invitamos Recuerde a participar El teléfono que tenemos aquí en cabina 653-10278-41 Bueno, ese es en el WhatsApp En el de cabina 653-534-6070 Donde usted puede participar Porque esta es la pregunta que tenemos de la semana En la cual han participado ya más de 500 personas ¿Considera usted que las tarifas de agua potable Corresponden con el servicio que brinda el OMAPAS? Esa es la respuesta Usted la tiene Usted dígala Y infórmela aquí Presuntamente esto es lo que estamos manejando Hasta estos momentos Y vámonos con Alma Le damos la bienvenida También le decimos buenos días Para ver cómo va a estar el clima Sobre todo el día de hoy Y en los próximos días Alma, buenos días Señor Gutiérrez, buenos días Auditorio Amable de Despierta, San Luis Y nos vamos a ver Cómo nos va a tratar el día de hoy La temperatura Y tenemos que en estos momentos Estamos disfrutando De una temperatura de 27 grados centígrados Con una sensación térmica de 26 El día se espera con un cielo soleado Y la máxima de hoy será de 38 grados centígrados Viento, 13 kilómetros por hora Humedad, 55% Visibilidad, 14 kilómetros Y tenemos el día de hoy 38 va a ser la máxima En este martes Y 21 fue la mínima Porque ya en estos momentos Tenemos 27 Y nuestros vecinos de Mexicali También tienen 27 centígrados En estos momentos Donde está un poquito más caliente Es más allá de nuestras fronteras En Blight 29 grados centígrados Y para mañana miércoles Aumenta la temperatura Amigos 39 la máxima 22 la mínima Y sigue aumentando Vamos para arriba Jueves 41 grados La máxima 24 la mínima Viernes 10 42 y 24 Se sostiene La del jueves En la mínima 24 Pero el sábado Se va a disparar 45 grados centígrados La máxima 27 la mínima Así las cosas Así que haga usted Su pronóstico De salidas Para que tome en cuenta La temperatura Que nos va a regir Estos días Y no tenga problemas Con la salud Nos vamos Nos vamos con el titular De este noticiero El señor Jesús Gutiérrez A quien vamos a felicitar Porque hoy Nos marca nuestro calendario Aquí Que es 7 de junio Día de la libertad De expresión Así que felicidades Señor Y felicidades A todos los periodistas Gracias Gracias Elvia Y gracias igual A todos los que En este momento Nos están sintonizando Por sus saludos Y sus felicitaciones Hoy en este día De la libertad De expresión Día de los periodistas Un saludo especial Sobre todo A todos Y cada uno De los compañeros A los que pertenecen Al GCPI Grupo de comunicadores Y periodistas Y periodistas Independientes Estarán hasta 100 vehículos Al día Según la información En el módulo De Repube De San Luis Río Colorado En información Del compañero Víctor Cubillas Del diario Regularizarse 22,043 vehículos En los módulos Que se instalaron Sobre todo Aquí en Sonora Actualmente Esa es la mayor cantidad De procedimientos Que hay En todo México Y en las ciudades Donde se Se encuentran Los módulos De San Luis Nogales Hermosillo Agua Prieta Ciudad Obregón Y Navojoa Al respecto La coordinadora De llamadas De emergencia Al C5 Diana Acosta Encinas Informó Que ya no cuentan Con citas disponibles Para el mes De junio Y julio Que las más próximas Son en agosto Y ya Hay gente Anotada Para los primeros Días De ese mes Se tiene Planeado Que en el grama Finalice En septiembre Por ello No quedaría Mucho tiempo Para que se puedan Regularizar Regularizar Autochocolates Va O viento En pompa Según En San Luis Pero ya Comenzaron Sobre todo A surgir Los gestores Que hacen El trámite Elevado La cantidad De 2.500 pesos Que normalmente Se usa Para hacer Llegar La estancia Del vehículo Sobre todo Aquí en el país Así está Regularizarán Hasta 100 vehículos Al día En el módulo Repube De San Luis Río Colorado Ya hay una cantidad Pues la verdad Numerosa En la cual Se han regularizado Según la información Hasta estos momentos 2.997 Vehículos De procedencia Extranjera De los llamados Vehículos Chocolate Si usted Si usted Quiere También Regularizar Su vehículo Participar En la regularización De su vehículo Lo puede hacer Tiene que acudir Allí al parque La tortuga Donde está El módulo Muchas de las cuestiones Y por eso Se hizo Aquí también En este espacio Informativo Una encuesta Una encuesta Un tabulador Donde indicaba La mayoría De la gente Que se pedía Que se instalara Otro módulo De Repube Para que se agilizara Sobre todo La regularización De los vehículos Aquí en nuestro municipio Hasta el momento Pues nada más Son los que Con los que se cuentan Y así pues Prácticamente Si se requiere Si es importante Y es necesario Sobre todo Que se abra Que se haya O que se instale Sobre todo Otro Módulo De Repube Son las 8 con 10 minutos También recuerde Le voy a dar Como se inicia El tabulador En la semana Hasta estos momentos Así va la participación Ciudadana Considera usted Que los recursos Que hay Sobre todo En las tarifas De agua potable Corresponden Con el servicio Que brinda O mapas Hasta estos momentos Fíjese usted Que ha participado Bastante gente Y la mayoría Dice que sí Que sí Es Acorde Al brindaje Que le da O mapas En los servicios Son alrededor De 400 personas Que dicen que sí Mientras tanto Son 200 98 personas Que dicen que no Así está La participación Ciudadana Le vuelvo a repetir En la cual usted También puede participar Puede comentar Señalar Informar Y opinar Que es lo más importante Hoy en este día Que estamos sobre todo Celebrando La libertad De expresión Con toda Libertad También lo puede hacer Aquí en este espacio Informativo Así está La circunstancia Bueno y también Miles de familias Se dirigen hacia Estados Unidos Una caravana De cerca de 15 mil Migrantes La más numerosa Hasta ahora Partió el lunes Desde Chiapas Rumbo a Estados Unidos Con el Trasfondo De la cumbre De las Américas Que empieza En la Con la migración Como prioridad Uno de los Temas a tocar De los presidentes De las diferentes Repúblicas En las ciudades Donde se va a tocar El tema de la migración Bueno pues ya saltó Miles de familias De migrantes Ya están Dirigiéndose Principalmente A lo que es Las franjas Fronterizas Para llegar Hacia Estados Unidos Imagínese usted Como estamos Ahorita Hasta estos momentos Aquí sobre todo Ahora para llegar A este municipio Pues A Tijuana A Mexicali Que son los lugares Donde accederán Principalmente Bueno uno de los problemas Que tenemos aquí En San Luis Río Colorado Son los domicilios Los lugares Casas todavía En construcción Pero deshabitadas La mayoría Y el problema Se presenta De la siguiente manera Hay o existen Vándalos Que a propósito Incendian esas casas Muchas de ellas Todavía tienen el techo En perfectas condiciones Tienen otros inmuebles O son de madera Y pues Prácticamente Esto ocasiona Problemas Sobre todo Para la salud ¿En qué sentido? La contaminación Al momento Al momento De incendiarse O anteriormente Porque allí Tiran animales Muertos O Fétidos Olores Que se desprenden De las mismas Viviendas En abandono Y otra De las problemáticas Que se tiene Es sobre todo La atención A 911 Por las diferentes Por las llamadas Debido a que Las incendian Como le repito A propósito Esto puede generar En muchas ocasiones Ya ha ocurrido Que las viviendas En abandono Pues generan Sobre todo La problemática De que el fuego Se extienda A domicilios Que están Habitados Es una Gran problemática Es importante Que sobre todo Protección civil Tome consideración O tome cartas En el asunto O alguna autoridad Correspondiente Ante esta situación Y es una problemática Esto sucedió Fíjese usted Parte de lo que le digo Para muestra de esto Es un botón En la colonia industrial Allá en la Miguel Alemán Esta es la siguiente Información Precisamente Desde ahí Sobre lo que se estaba Registrando Como le repito Ante la problemática Que tenemos Hoy en día Con las casas Abandonadas Adelante Con esa información En la colonia industrial En la avenida Miguel Alemán Donde se está Registrando El siniestro De una vivienda Sobre todo Deshabitada Esto ante el llamado Que se hizo ya Por parte de las autoridades En este caso Estamos hablando De la policía municipal Para las viviendas Particulares En general Que se encuentran En estado de abandono Que en los días Que han transcurrido Han sido víctimas Principalmente De vandalismo De sujetos Hasta el momento Desconocidos Que les incendien El fuego A propósito Causando sobre todo Contaminación Y daños A las mismas viviendas Pero también Ponen en peligro Y en riesgo De que las casas Continuas A las mismas Cuales están habitadas Se puedan incendiar Debido al incendio Esta información Se ha sido Constantemente Ante los diferentes Reportes Que se han hecho Sobre todo En diferentes En distintos lugares Hoy no es la excepción Y aquí en la Miguel Alemán De la colonia Industrial Estamos viendo Una vivienda Particular Como le repito En total Abandono La cual fue Encendida Aparentemente A propósito Ya están Acudiendo Al lugar Los traga humos Como se les dice Cariñosamente A los bomberos Para apagar El fuego Este riesgo Como le digo En estos momentos Es latente Ya que El fuego El incendio Puede extenderse A los domicilios Continuos Que están habitados Sobre todo Y ante esta situación Pues las sugerencias Son sobre todo De reportar A cualquier persona Que mire sospechosa En viviendas Abandonadas Esto Ante los últimos Reportes Que se han registrado Sobre todo En distintos puntos De la ciudad Ya aquí en el lugar Están llegando Haciendo presencia A los traga humos Como se les dice Cariñosamente A los apagafuegos Quienes En unos minutos más Llevarán a cabo La acción De tratar De sofocar El siniestro Para evitar Que se prolongue Que se extienda A los domicilios Continuos Aledaños Es la información Que se tiene Para todas las personas Que están En estos momentos Siguiendo la sintonía Hasta aquí la información Por su atención Muchas gracias Que pase Muy pero muy buenos días Gracias Y pase la bien Bueno pues ahí está La información De lo que le decía Ante esta situación Que se presenta En las diversas Viviendas En abandono Pues prácticamente Bueno Ahí está Bueno ahí está La información Como le decía Hace un momento En las diferentes Viviendas Particulares Pero están Están en abandono Alguien tiene que Tomar cartas En el asunto Hay alrededor De más de Cuatro mil Viviendas Que están En abandono Aquí en nuestro Municipio Una cifra Considerable Que la verdad Vale la pena Que el gobierno Estatal Sobre todo Tome cartas En el asunto Y qué está pasando Con esas viviendas Por qué Están en abandono O dónde Están los propietarios De las mismas Ya tienen años No es de ayer Ni de antier Ya tienen años En abandono No se sabe Ni el del paradero De los propietarios De las diferentes Viviendas Y terrenos También En puntos Importantes De la ciudad Dónde cabe La avaricia De algunas personas En tener esas casas En abandono Cuando hay miles De personas Miles de personas Aquí en nuestro Municipio Que necesitan Una vivienda O un solar Para construir Una vivienda Digna para ellos Y para su familia Allí está Ese reporte Lo dice más que todo Son las 8 con 15 minutos Vamos a ir a una pausa Y enseguida regresamos Con mucha más información Aquí en Despierta San Luis Corte Y volvemos Aquí escuchas De todas Y puras buenas La primera Habla Alejandro Moreno Presidente nacional Del PRI México se encuentra Desde hace 4 años En la circunstancia Más difícil De su vida A Morena Les digo Ustedes son Los verdaderos Traidores Fueron ustedes Quienes rechazaron Nuestra propuesta Una tarifa Eléctrica Gratuita Para los sectores Más vulnerables Los PRIistas Si escuchamos Y atendemos El llamado Del reclamo ciudadano PRI Corre a tu tiendita Más cercana Y disfruta De un gran sabor Por tu dinero Conoce la nueva Margarina Imperial Sin colesterol Y a solo 8.50 Come bien ¿Quieres comprar La despensa Para tu hogar? A Frutería Welton Tú tienes Que visitar Y lo verás Que llevas Tu mandado Y tu dinero Rinde más Si de verdad Quieres ahorrar En Welton Debes comprar Visita una de nuestras Fruterías Welton Y encontrarás Los mejores precios De la ciudad Frutas Verduras Carnes A barrotes Y cereales Ánimo 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 Se vale patada Y mordida Somos Fruterías Welton Si quieres vender Y ganar Visita nuestro Departamento De mayoreo A Frutería Welton Tú tienes Que visitar Llega a la radio En la primera 15.20 El super show De Hilario El de los picones Entrevista Música Reflexiones Y mucho cotorreo Con el influencer Número uno De San Luis Yules ¿Qué aquí? Soy Hilario El de los picones Escúchame por la primera 15.20 Muy pronto No te lo pierdas A partir de este lunes 18 de abril De 10 a 11 de la mañana Por esta radio Por esta radio La primera 15.20 Es el super show De Hilario El de los picones Y arráncate Como clavel Gracias por continuar En este espacio Informativo De Despierta San Luis Son en estos momentos Ya las 8.20 Minutos Recuerde Usted también Puede participar Ahí le va Nuevamente Le doy A conocer La pregunta Que tenemos Si usted Considera Que lo que paga Por el suministro De agua Va a concorde A las necesidades Que brinda O mapas Hasta estos momentos Ha participado Más de 800 Personas De las cuales Dicen Que si 481 304 Dicen Que no Hay una Amplia Participación En la cual La mayoría Manifiestan Que si Ante estas Circunstancias Que se dan Bueno Bueno En lo que Le mencionamos Al inicio De este espacio Informativo Sobre todo Con el aumento De las temperaturas Piden tomar Precauciones Tendrá San Luis Río Colorado Un aumento De temperaturas En la información Del compañero Víctor Cubillas Del diario La Tribuna Será la primera Onda de calor Que se presente En esta temporada De verano Tanto en San Luis Río Colorado Tendrá esta semana Una muy calurosa Pues las temperaturas Irán en aumento Diariamente Hasta Alcanzar Los 46 grados Centígrados De los próximos días Sobre todo El sábado Dos de junio El director De protección Civil Ricardo Trigo Martínez Señaló Que esta será La primera De varias semanas En las que Se espera Un aumento Gradual De la temperatura Situación Que es Típico Durante Esta época Del año Esta semana Será De mucho calor Por lo que Sugerimos A la población Mantenerse Resguardada Y no exponerse A los Fuertes Rayos Del sol Que estarán Muy Intenso Señaló Por su parte El funcionario Municipal Resaltó Que la semana Comenzó Con 40 grados En el día Lunes Como temperaturas Máximas Y 23 grados Y 23 grados Como mínima El martes Será de 39 Grados El cual Considera Que será El día Menos Caliente Dijo Que la temperatura Va a variar Entre los 39 Y 46 Grados A lo largo De toda la semana Siendo el sábado Dos Cuando se Presenten El día Más Sobre todo Caliente Hasta el momento Por ello Se recomienda El fin de semana Resguardarse Y evitar Salir Para el Miércoles 8 de junio Se También Reparará La barrera De los 40 Grados Con una Humedad De 22 Por ciento Y sin Procibilidades De lluvia Aquí sin lluvia Sobre todo Y la humedad Y los vientos Moderados Que estarán Afectando En este Tiempo De calor Como es Continuamente Pero los que Afectan Son Sobre todo Al sistema Eléctrico En este Caso Estamos Hablando De La electricidad Aquí en nuestro Municipio Como lo hemos Venido señalando Por los apagones Que se van a dar Imagínese usted Por su parte Ricardo Trigo También destacó Que esta semana Habrá vientos Moredados Cuya intensidad Será De 15 A 26 Kilómetros Por hora Y humedad Entre los 12 Y 28 Por ciento Además De que no Lloverá Durante Los siguientes Siete Días A lo menos Bueno Yo diría Que casi Durante Todo el año No creo Que vaya A haber Posibilidad De lluvia Cabe señalar Que en el verano Todavía no Empieza Pues finalmente La fecha Inició Hasta el 21 De junio Sin embargo Sin embargo Ya hay días Con el Mercurio Marcado Por encima De los 40 Grados Si bien No se sabe Aún cuántos días Hay de 50 Grados Durante este Verano Pero se espera Que por lo menos Existan tres días Aquí en septiembre Asimismo La dependencia Municipal Hace la recomendación De no Exponerse Al sol En horas Pico Durante Y sobre todo Bien Durante estos días Y usar colores Claros Para soportar Las altas Temperaturas Este año Se espera Un verano Muy fuerte En cuanto A las temperaturas Altas Por ello Se pide A la población Tomar las precauciones De vidas Para evitar Problemas De deshidratación Y golpes De calor Muy comunes En estas temporadas Así estará Hasta 46 Grados La máxima En la próxima Semana Ya esto sería Desde el 21 de junio Inicia oficialmente El verano Y es cuando Se hará Una semana Muy pero muy Calurosa Sobre todo Hay que cuidar A los pequeños Que son los más Afectados Y a las personas De la tercera edad Y lo que le decía Referente Hacia los apagones Que se van a estar Dando continuamente Que afectará Ponga atención Porque son los Aparatos domésticos Los que se ven Afectados Los aires Acondicionados Los refrigeradores Las televisoras Entre otros más Que se ven afectados Por los apagones En el mega apagón Que ocurrió En días pasados Aquí en nuestro municipio Que afectó Sobre todo Actividades En la información Del compañero Raúl Berumen Del diario Voces El mega apagón Que se registró Este domingo Aquí en San Luis Y la región Afectó A las actividades Debido a que Se prolongó Por horas En algunas zonas Y también Aparatos domésticos Alrededor de Cuatro de la tarde Se presentaron Los primeros apagones En diversas colonias De la ciudad Especialmente En la zona centro De acuerdo A denuncias De San Luis A través De las redes sociales Empezó A generalizarse En el resto Del municipio El mega apagón Afectó Todas actividades En la ciudad Especialmente La dinámica Económica Ya que los restaurantes Llenos de comerciales Sobre todo También se vieron Afectados Muchos locales Comerciales Debieron cerrar Sus puertas Así como Restaurantes Los domingos Es el día Que tradicionalmente Las familias Salen A comer A los diferentes Restaurantes Y no Podimos Atenderlos No podimos Recibir A nuestros Clientes Comentó Una empresaria Del sector Otro propietario De un restaurante De la zona centro Señaló Que en esa zona De la ciudad Estuvieron Sin energía Eléctrica Más de dos Horas Afectando el servicio Que ofrecen A sus clientes Pero debido A la falta De energía Los semáforos Dejaron de funcionar También Y en diversos Puntos de la ciudad Se registraron Accidentes De tránsito Debido A la falta De precaución De los conductores Como sucedió También en el crucero De la calle 22 Y la avenida Mérida B Donde se dio Un choque múltiple Entre varios vehículos Y también Y también debido A que este domingo Se registraron Altas temperaturas Ambientales Que rebasan Más de los 40 Grados centígrados Muchas familias Tuvieron que salir Al patio De sus casas Para hacer Más Soportable El clima El clima Ante las faltas De energía Eléctrica Que dejó Sin funcionamiento A los aparatos Del aire acondicionado Los abanicos Y coolers Sobre todo Así afectó Este domingo El apagón Imagínense La próxima semana Que vamos a estar Con altas temperaturas Que van a superar Los 46 grados Hasta donde Pudiera afectar Sobre todo Al Subministro De la energía Eléctrica En todo el municipio El valle De San Luis Río Colorado Que serán Los más afectados Esto como Le repito Muchos de los aparatos Principalmente Que son los servidores Estamos hablando Que son los que Están en Pésimas condiciones Ya muy viejos La Comisión Federal De Electricidad Tiene que hacer algo Y sobre todo La autoridad Para evitar Estos problemas Que se siguen dando Principalmente Como le repito Aquí En nuestro municipio Ahí está la información Sobre las altas temperaturas Que se pronostican Para los próximos días Gracias por continuar También en este espacio Informativo Le enviamos un saludo A todos los que En estos momentos Nos están sintonizando Por la 1520 Por la radio Allá En el Valle de San Luis Río Colorado Los que están trabajando En el Cebollín A diario Sabemos que están Al pendiente De la información Trabajando Y escuchando La radio A todos ellos Le decimos gracias A los que nos están Sintonizando Por la plataforma De MyTuner También en todo El mundo A todas esas personas También le decimos Gracias por estar Al pendiente De la información A San Luis Como va al tabulador Que lo que nos indica Porque la pregunta Es fácil Usted la puede opinar La puede comentar Hoy en este día Sobre todo Estamos Recuerde En la libertad de expresión Puede hacerlo Con toda confianza Considera usted Que las tarifas De agua potable Corresponden Con el servicio Que brinda O mapas Hasta estos momentos Han participado Más de 800 personas De las cuales 306 personas Dicen que no Pero hay una mayoría De 496 personas Que dicen Que si consideran Que es Corresponden Al servicio Que brinda O mapas Con las tarifas De agua Ahí está La participación Ciudadana Que ejercen Sobre todo Aquí En nuestro municipio Todos Y cada uno De los que participan A todos También les enviamos Un saludo A los que están En estos En este municipio De San Luis Río Colorado Son las 8 con 30 Minutos Vamos a ir A una pausa Y enseguida Regresamos Con mucha más Información Aquí En Despierta San Luis Corte Y volvemos Aquí si sonamos Diferente Aquí si sonamos Diferente La primera De todas Y puras buenas Béisbol 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 En la primera 15-20 Estación oficial De Algodoneros De San Luis Escucha las incidencias Del rey de los deportes El béisbol Este sábado 11 de junio En vivo Desde el nuevo estadio De béisbol Del bosque de la ciudad Es el juego De estrellas No te lo pierdas Sintoniza la primera En el 15-20 AM O en My Tuner Y disfruta la crónica Del béisbol En las voces De Álvaro Colosio Juan Torres Y Alejandro Valenzuela Béisbol Por la primera 15-20 Por un patrocinio De Farmacias Parmaquem Cruterías Welton Gaetas Refrigeración Maderería Río Colorado Empaque Green Life Hortícola Y Fumigaciones Sandoval Fumigaciones Sandoval Dedicados Al control De plagas Y fumigaciones En toda la ciudad La experiencia De más de 33 años Nos respalda En la erradicación De arácnidos Grillos Chinches Y ratones En lo doméstico Además Somos técnicos Certificados Para fumigaciones Industriales Y comerciales Acabando con Moscos Cucarachas Roedores Hormigas Garrapatas Y termitas Cotiza tu servicio Con Fumigaciones Sandoval Disponibles Cuando nos requieras Fumigaciones Sandoval Avenida Ejido A Número 4133 En el fraccionamiento Nuevo San Luis Teléfono 653 51 708 80 653 51 708 80 Siempre a tu servicio Fumigaciones Sandoval Gracias por continuar En este espacio Informativo De Despierta San Luis A todos los que Siguen la sintonía Por la radio Por la 1520 Le decimos También Y le enviamos Saludos Bueno y donde Hay problemas Persisten problemas Es en el poblado Pesquero En el Golfo De Santa Clara No se pueden poner O no se quieren poner Bien de acuerdo Esto Ante los orientales Quienes están ofreciendo Un precio Por el agua mala Pero es un precio Considerable Muy bajo Para el trabajo Que ellos están Radicando Sobre todo Todos los pescadores Allá en el poblado Pesquero El día de ayer Y antier Las cosas se pusieron Muy calientes Mucho nerviosismo Mucho tensión Allá en el Golfo De Santa Clara Ante esta situación Le voy a dar Por ahí Un video Donde nos están Informando Donde nos De una reunión Que tuvieron Sobre todo Las diferentes pescadores Con los empresarios Orientales Quienes manifestaron Esta inquietud Escuche usted Bien En esta reunión Se caldearon Los ánimos Llegaron hasta Los golpes Porque no se ponen De acuerdo Con esta situación O con esto De la cuestión De la pesca Dice Dile a Temo Que la mañana Había dicho Que a cuatro O si yo te dijera Los comentarios De aquí Y si esto Me iban a saber Acagumamazo Yo pienso Que No son muy buenas Las propuestas Pero si sería Muy bueno Escuchara Y una Una respuesta Por los tiempos Y la forma De ustedes También Sería bueno Si ya lo escucharan De todo Y hasta el sector También Es muy generada La postura De mejorar Lo que hay en la mesa Y ojalá Se pudiera lograr Lo que están diciendo Sería bueno Una respuesta De lo que logran De lo que logran Ustedes O sea Carlos Ese siempre ha sido Tu error Carlos De que todo el tiempo Haces tus juntas A puerta cerrada Y no No publicas Al pueblo Pues eso Tienes mala fama Pues La verdad Se dice La verdad Se dice Tenía que decirlo Puede que está Alucina Yo he ido Y me doy cuenta De que muchas veces Hacen acusaciones De que Al final de cuentas Pueden ser Alguien la puede hacer efectiva Mira Hace años La señora aquí También no sé Que la posada Ya estaba quemando la casa Y me ha ido Por ahí Que le han hecho acusaciones También No está usted Dependiendo No Ya lo está Dependiendo También con una cosa Bien Sólida Y alguien Podría hacerle algo A él O a su familia O algo No No También pensamos Que no podían hacer Inglatán Quemando la casa O sea Sí Sí se puede Porque la gente Está mal Pero Bueno pues ahí Está parte De lo que sucedió O que sigue sucediendo En el poblado pesquero Del Golfo de Santa Clara Estamos en espera En estos momentos De recibir Información Ya que El día De ayer También este fin de semana Se llevó una fuerte Movilización policíaca Donde participó solamente El gobierno federal La Sedena Y según lo que se estaba dando O lo que se estaba brindando En esos momentos Allá en el poblado pesquero La información Que nos hacen llegar Es que había Un fuerte operativo De la Sedena En este caso Participando De la Guardia Nacional También en conjunto Es la información Que se tiene Sin embargo Como le repito Estamos en espera De recibir Esa información Esto según Un boletín Que nos envían Por su parte En el Golfo de Santa Clara La tensión Y el nerviosismo Se vivió en el Golfo Fuerte movilización De la Sedena Tras operativos Sin policía municipal Ni estatal Solo gobierno federal Las unidades Se desplazaron Por varios puntos Del poblado del Golfo Llegando A diferentes domicilios Hasta localizando El objetivo principal De lo que estaba Ocurriendo Como le repito Allá en el poblado Del Golfo De Santa Clara Esto es la situación Que se vive Y que predomina Sobre todo La tensión Con el problema Que hay De la venta El costo El pago De lo que es La Guamala Los orientales Quieren pagar Un precio Muy pero muy bajo Mientras tanto Los golfeños Los pescadores No quieren aceptar Esa condición Allí Está el reporte Que nos hacen llegar Oportunamente Del poblado pesquero Gracias por continuar En este espacio informativo Vámonos rápidamente Con los que ya Están interactuando Con sus diferentes Comentarios Por las plataformas Digitales Enrique Enrique López Carvajal Felicidades A todos los informadores Que realizan su trabajo De forma imparcial Más youtuberos Menos chayoteros Ahí está A Enrique Gracias Le decimos Por su comentario Enrique López Carvajal Lupita Hernández Buenos días Y muchas gracias Jesús Ya arreglaron Una de las Lámparas De la TUSPAMB De la Diecinueve Y veintiuno Gracias por insistir Jesús Gracias a ustedes Por la confianza Y también Hay que agradecérselos A obras Y servicios Públicos Municipales Al departamento De electricistas Que llamaron Y ahora si Atendieron rápidamente Una de las Lámparas Que estaban Fuera de función Gracias Lupita Hernández También Azteca7 Que tengan Un excelente día Gracias a todos Los que están Participando Por las Plataformas De El Notiface Como Estelar Denuncia Ciudadana La Prensa Y Notiface A todos ellos Gracias por el Whatsapp También tenemos Mensajes También nos envían Los comentarios Diferentes Donde nos hacen Ver Gracias y felicidades Por el día Del periodista Nos dice Ahí un número Privado Y también Nos hacen llegar Felicitaciones Por parte De lo que Es allá Yuma Gracias a mi Sobrino Panchito También nos dice Al pendiente Panchito Como siempre Gracias a todos Ellos Y a los que Hacen posible También para que Este espacio Informativo Siga A la margen En otra En otra Información Que le doy a Conocer Anuncia Jornada De vacunación COVID-19 Dirigido Sobre todo A los Adolescentes Es Gloria Negrete Del diario La Tribuna Quien nos informa Que se tendrá La población San Luisina De 12 A 14 Años Que tienen Pendiente La segunda Dosis Para lograr Que una mayor Cantidad De San Luisinos Cuenten con el esquema Completo de vacunación COVID-19 Se tiene programada Una nueva jornada Para atender A la población De 12 A 14 Años Así lo informó Talía Forbes Delegada regional De la Secretaría De Bienestar Y destacó Que la atención Se brindará Del 17 Al 9 De junio De 8 A 15 Horas En el nuevo Estadio De Béisbol De la Avenida Nuevo León Y la calle 7 En esta ocasión La jornada De inmunización Estará dirigida A los adolescentes De 12 A 14 Años Que tienen Pendiente La segunda Dosis Y también A las embarazadas Mayores De 18 Años Con 9 Semanas O más De gestación Así mismo También otra Información Que le doy A conocer Oportunamente Fíjese Usted Que saturan Citas En el Módulo Repube Le decía Al inicio De este Espacio Informativo En información Del compañero Víctor Cubillas Atienden Solamente 100 Diarios Pero hay Más Necesidad Para los Módulos Ampliar Otro Módulo Sería La verdad Que muy Magnífico Y suficiente Para la Necesidad Que tiene La mayoría De los Que están Registrando Sus Automóviles De procedencia Extranjera Asimismo También en otra Información Del diario La Tribuna Que viene Por la compañera Gloria Negrete Preparan Homenaje A Severiano García Barba Con la Finalidad De reconocer La trayectoria Del Profesional Del Profesor Severiano García Barba Y la Aportación Que ha Hecho Durante El ámbito Histórico De este Municipio Los integrantes De la Comisión Asuntos Históricos De San Luis Río Colorado Le rindirán Un homenaje Próximamente El evento Se llevará A cabo Como parte Del Cumpleaños 84 De Severiano García Destacado El presidente De la Comisión De Asuntos Históricos De San Luis Río Colorado También Germán Orozco Moreno El homenaje Se desarrollará A las 8.30 El domingo 12 de junio En las instalaciones Del Museo Del Valle Jesús Cuen Murrieta Ubicado En el ejido La Gruyita Puede asistir La comunidad En general Así mismo También En otra Información Que le doy A conocer Brilla Talento San Luisino En Festival En San Felipe Baja California En información De la Compañera Gloria Negrete Tras el Paso De la Pandemia Se retomaron Presentaciones Artísticas Dentro Y Fuera De San Luis Río Colorado La Compañía De Danza Sol Azteca De la Ciudad Participó En el Evento De El Florcor Arena Y Mar En San Felipe Baja California Donde Se presentaron Estampas Entre las Que destacan El Baile Norte Bronco De Sonora Creado Por el San Luisino Tomás Velázquez Quesada El Director De la Compañía De Danza Alejandro Salazar Indicó Que luego De un Tiempo De Suspensión De Actividades Presenciales Por la Pandemia Se retomaron Las Presentaciones Artísticas Dentro Y Fuera De Este Municipio Dijo Que los Bailarines Fueron Invitados A formar Parte Del Evento Del Florcor Que se Desarrollará En el Puerto De San Felipe Baja California En el Marco Del Día Internacional De La Danza Asimismo En otra Información Impulsan Acciones A favor De La Naturaleza Esta Es Una Nota De La Compañera Gloria Negrete Del Diario La Tribuna En el Marco De La Conmumeración Del Día Mundial De Medio Ambiente Organismos Como Pronatura Noroeste Reiteran Su Compromiso De Seguir Impulsando Y Ejecutando Acciones De Reforestación Con Servición Investigación Y También Monitoreo Biológico Supervisión Y Vigilancia De Los Cientos Naturales Protegidos Sobre Todo Aquí En Nuestro Municipio El Día Cinco De Junio Será Una Fecha Para Reflexionar Sobre El Compromiso Principalmente Del Ser Humano Con El Entorno O La Razón Por La Que Miembros De Pronatura Noroeste Y Sobre Todo Organizaciones Ambientalistas Buscan Crear Conciencia En La Sociedad A Un Cambio De Actitud Para Sobre Guardar La Naturaleza En Sus Procesos Y Sobre Todo Equilibrios En Todo Esto Son Son en Estos Momentos Ya Las 8 Con 43 Minuto Recuerde Los Invitamos Para Que Participe Vámonos Al Tabulador Como va La Pregunta De La Semana En Estos Momentos Han Participado Más De 800 Personas De Las Cuales 311 Personas Dicen Que No Mientras Tanto Fíjese Usted Que Son Ya 503 Personas Que Dicen Que Si Van Concorde A Lo Que Paga Por El Agua Potable Esa Es La Pregunta Vamos A Una Pausa Y Enseguida Regresamos Con Mucha Más Información A Este Espacio Informativo De Despierta Sangres Corte Y Volvemos Si Te Vi Lo Mejor De Mi La Primera Siempre Está Contigo La Primera De Todas Y Puras Buenas Tal Ves Por Amor Si Actualmente Vives En Un Infierno Por Drogadicción O Alcoholismo De Un Ser Querido No Está Solo Nelly Mesa Te Ayuda Nelly Mesa Te Dará La Respuesta Que Necesitas No Permitas Que La Adicción De Tu Ser Querido Destruya Absolutamente Todo A Su Paso Para Evitarlo Es Indispensable El Acompañamiento De Nelly Mesa Terapeuta De Familias Que Vive La Adicción En Uno De Sus Integrantes Ella Te Atiende En Cualquier Parque Donde Te Encuentres Citas Vía Whatsapp O Zoom Desde México Comunícate Al Teléfono 001 509 567 1207 Desde Estados Unidos 509 567 1207 Por La Tranquilidad De La Familia Habla Con Nelly Mesa No Esperes Más Despierta San Luis Ya Está Aquí Una Nueva Forma De Dar La Noticia Despierta San Luis Un Espacio Con Información De San Luis Río Colorado Mexicali El Valle Y La Región Soy Jesús Gutiérrez Y te Invito A Escucharme En Despierta San Luis De Lunes A Viernes A Las Ocho De La Mañana Despierta San Luis En Vivo Desde El Corazón De Cuatro Estados Te Espero En Despierta San Luis Por La Primera 15 20 AM La Radio De Las Noticias Acompáñanos En Farmacias Farmagen Continuamos Luchando Para que Se Logre La Salud De Todos Muy Pronto Estaremos En Nuestro Nuevo Local De Avenida Tlaxcala Veintiuno Y Veintidós En El Nuevo Centro Comercial Frente A Nuestra Actual Ubicación Además Para Su Total Comodidad Ya Contaremos Con Consultorio Médico Anexo Atención Profesional Competente Y Accesible Para Todos Farmacias Farmagen Le Ofrece La Excelencia En Medicamentos De Patente Y Genéricos De Calidad Avenida Tlaxcala Veintiuno Y Veintidós Muy Pronto En Nuestro Nuevo Local En El Nuevo Centro Comercial Frente A Nuestra Actual Ubicación Farmacias Farmagen Por Tu Salud Síguenos La Huella El Locutor Que Marcó Toda Una Generación En San Luis Río Colorado Está De Regreso La Primera Quince Veinte Lo Logró Al Mando En Los Controles Al Aire El Compa Pepe Después De Tres Años Estamos De Regreso En La Primera Acompáñame De Seis A Ocho De La Tarde En Esta Nueva Aventura En El Programa Zungir Y Con El Compa Pepe Zungir Con El Compa Pepe De Lunes A Viernes A Las Seis De La Tarde Por La Primera Quince Veinte Y En Maituna Radio Mira Mira que Chulada Mira que Hermosura Primero Amandado Tan Hermosa Criatura Más Horta Te Come El Cocho No Te Lo Puedes Perder Gracias por continuar en este espacio informativo de Despierta San Luis por la radio la primera de las noticias la quince veinte donde le tenemos la información más sobresaliente antes de pasar a los deportes enviamos un reconocimiento sobre todo a nuestro compañero Hilario el de los picones ante la insistencia y sobre todo de los medios de comunicación que persistieron e insistieron para que un domicilio de la San Isidro B y San Alberto de la Colonia Aeropuerto pues se reconstruyera ante el incendio que fue registrado en días pasados hoy ante la insistencia de nuestro compañero Hilario y también como le repito a otras autoridades que se unieron a esto bueno pues ya les dieron una solución fueron y apoyaron esta es información precisamente de nuestro compañero Hilario que nos da el agradecimiento y sobre todo a los que participaron a los ciudadanos es y y los van a hacer aquí tengo entendido van a limpiar lógico bien le van a echar agua con la pipa para que no se levante tanto polvo ese cuartito que ven ahí lo van a desbaratar y van a hacer un cuartito bien de madera pero bien este acóplense ahorita voy al teléfono de la doctora para que le llamen y y este y pues quien quiera apoyar con lo que sea se traen una soda se traen agua se traen algo o hablan con que pueden apoyar con un saco de cemento con dos con cinco con lo que guste el elote está bueno ahí está la información de nuestro compañero Hilario el de los picones al pendiente cabe destacar estas labores altruistas que hacen en lo personal muchos de los comunicadores periodistas también hoy en este día que también son parte de estos festejos y de estas felicitaciones era una familia humilde de bajos recursos económicos que estaba batallando se incendió su casa construida de madera eran cinco menores de edad cinco niños madre soltera en condiciones muy pero muy la verdad muy lamentables en las que vivían en sus viviendas la participación ciudadana empresarios también que estuvieron participando y sobre todo comisiones especiales como la de los derechos humanos que también participó en la reconstrucción de esta vivienda particular ahí está como le repito la información de nuestro compañero Hilario el de los picones gracias por continuar en este espacio informativo vámonos rápidamente con todos los eventos deportivos que se llevaron a cabo aquí en nuestro municipio expo gana seis carreras a tres cachorros son invictos en información del compañero Héctor Lario del diario La Tribuna nuevamente los expos obtienen su cuarto triunfo de manera consecutiva con lo que se mantienen invictos dentro del béisbol de la liga infantil y juvenil en la categoría de los 11 y 12 años la pizarra 6-3 en los playos de la temporada 2021-2022 al 5 de junio del 2022 donde la escuadra cuenta con cuatro juegos ganados y cuatro ganados sin conocer la derrota la siguiente es el conjunto de cachorros con un total de cuatro juegos jugados dos ganados y dos perdidos tabla general hasta el pasado domingo 5 de junio del 2022 los resultados anteriores expongando sobre la 13-7 tornados cachorros 14-2 a tornados espos 2-0 a cachorros y espos 8-0 a tornados esa es la información en este caso de la expo que gana 6-3 a los cachorros cortan racha los algodoneros freseros de San Quintín se llevan el tercer juego al derrotar al equipo de casa en información del compañero Héctor Larios una nueva serie para los algodoneros de San Luis la escuadra de los freseros de San Quintín evitó la barrida contra los algodoneros de San Luis al ganar tres carreras por una esto en la serie número 12 del juego 3 que se desarrolló en el estadio Andrés Mena Montijo la serie número 13 se juega en gira en visita a San Quintín fue el partido muy cerrado de la serie final de la primera vuelta de la temporada 2022 de la Liga Norte de México en el encuentro se fue en ceros hasta la apertura de la cuarta entrada en donde los del Valle comienzan a producir carreras con los batazos de Francisco Ferreiro y Oscar Marten produciendo las siguientes carreras para el triunfo de los freseros de San Quintín esa es la información de corte deportivo vámonos ahora con la información de corte policiaco que le damos a conocer aquí en este espacio informativo de despierta San Luis así es que buscan identificar a víctima de asesinato policías ministeriales investigan en información del compañero Freddy Mejía de acuerdo con las evidencias el cadáver estaba atado de las manos fue trasladado en un vehículo al sur de la calle 17 zona arenosa elementos de la agencia ministerial de investigación criminal trabajan para tratar de identificar al hombre que fue localizado en las manos atadas y sin vida con hechos de armas de herida por armas de fuego esto ocurrió allá al sur de la calle 17 a la altura de las antenas según evidencias el desconocido fue asesinado en otro lugar para ser trasladado en algún vehículo hasta el área del hallazgo el cuerpo de aproximadamente 30 años de edad tez morena clara vestía pantalón de mezclilla azul y camisa verde calchado con tenis rojos con calcetines negros un tatuaje de San Lucas o San Judas Tadeo se observó en el brazo izquierdo y el brazo derecho el apellido de Verdugo y en el mano izquierda se encontró un anillo personal que se hace recorridos paseos en la zona desértica reportaron el hallazgo causando movilización inmediatamente de los elementos de la policía municipal así como de la policía para realizar las investigaciones identificar al hombre hallado tirado en la zona desértica quien fue asesinado con arma de fuego policía estatal de seguridad pública entre las ropas no se localizó identificación alguna por la que los elementos de la agencia ministerial de investigación criminal buscan identificar a la víctima y a fin de poner localizar al responsable patrullaje por el macabro hallazgo corporaciones policiacas efectuaron patrullaje en valle local así como cubriendo las carteras y brechas todas las brechas que conducen al valle de mexicali fueron recorridas para la revisión de todos los vehículos sospechosos así mismo también en otra información de corte policiaco presentan cargos a falsos agentes ministeriales esto que ocurrió precisamente allá en mexicali baja california en información del compañero freddy mejía daniel n de 21 años de edad y santiago n de 24 fueron presentados formalmente ante el juez de control de delito de privación ilegal de la libertad agravada por la fiscalía con relación al cubano que tuvieron retenido en un vehículo en el área de andanes de la central de autobuses la madrugada del viernes de la semana pasada el agente del ministerio público busca la presión preventiva sobre todo por privación ilegal de la libertad agravada en perjuicio de un hombre de 61 años de edad quien fue obligado a bajar de un autobús de pasajeros hasta el momento no existen más denuncias en contra de ellos aunque ya la policía los buscaba por otros hombres detenidos para investigación entre ellos en la avenida Obregón y la calle sexta donde reportaron que los dos pasajeros fueron bajados de un camión por individuos que posteriormente los subieron a una camioneta llevándoselos con un rumbo desconocido bajo el argumento de que no traían identificaciones la captura de los dos falsos inspectores sucedió el pasado 3 de junio cuando una persona reportó a 911 la situación irregular de individuos que estacionaron en el área de andenes una camioneta dash ram 2000 blanca del cual el fiscal estatal dio parte a la fiscalía general de la república con recuperación de la pistola escuadra calibre 357 en otra información también de corte policíaco hombre sufre ataque armado esto ocurrió en el valle cerca de las 22 30 horas del domingo se trasladaron policías municipales y elementos de la policía estatal de seguridad pública hasta la altura del callejón puebla y calle 24 ante reportes de disparos de arma de fuego encontrando lesionado Alberto de 39 años de edad el afectado manifestó que fue alcanzado por un vehículo y que varios individuos a bordo le preguntaron en torno al barrio que pertenecía y al contestarles que ninguno le hicieron disparos sintiéndose finalmente herido los uniformados dieron conocimiento a la gente del ministerio público del fuero común para los fines legales correspondientes en otra información también por exceso de velocidad ocurrió un accidente de tránsito se impacta con el poste de luz por la calle 30 entre el callejón nuevo león y avenida torreón en la colonia altar una camioneta de la marca pontia 2009 impactó un poste de luz merculiar dañando la base de los hechos sucedieron a la 1 40 horas según la policía municipal que iniciaron las investigaciones a llegar las unidades de emergencia de control también se entrevistaron con el conductor Jesús N de 44 años de edad residente de la colonia Topahue quien manifestó que no sufrió lesión alguna en la investigación policíaca se estableció que el accidente se dio cuando la camioneta Pontiac 2009 se desplazaba hacia el sur sobre la calle 30 al no poder controlar la Jesús no pudo evitar cargar a la derecha golpeando el poste hasta aquí la información de corte policíaco y hasta aquí la información que tenemos también en este espacio informativo le enviamos también un saludo a Alonso Martínez que nos está en estos momentos monitoreando por las plataformas digitales gracias también y así cerramos el tabulador el día de hoy con la siguiente numeración de las personas que participaron en las cuales manifiestan en este sentido la pregunta que se hizo fueron más de 800 personas 316 personas dicen que no mientras tanto 515 dicen que sí esa fue la pregunta que le hicimos sobre todo aquí en este espacio informativo ya nos vamos y que pase un excelente sobre todo martes hoy vámonos a festejar el día del periodismo primeramente Dios si nos da la oportunidad estamos el día de mañana en este espacio informativo de Despierta San Luis aquí por la radio por la 1520 donde usted nos puede monitorear escuchar sobre todo y por las plataformas de MyTuner usted también nos puede escuchar y por las plataformas digitales Notiface como Estelar hasta la próxima mi nombre Jesús Gutiérrez que pase muy pero muy buenos días gracias y pásela bien Más imponente que nunca Más imponente que nunca X-E-E-H La primera 1520 AM sonando desde nuestro estudio principal de Avenida Zaragoza 1607 Colonia Residencias en San Luis Río Colorado Sonora Antena Difusora en Prolongación Madero y Carretera del Valle del Valle Llámanos al teléfono 653-534-6070 La primera 1520 AM de todas y puras buenas una emisora de Cima Radio una radio con mucha alma en cadena Alma Tamayo la primera de todas y puras buenas las 9 de la mañana la hora en Sonora y en nuestro reloj de cabina después de que ha quedado usted muy bien informado con el noticiero Despierta San Luis retomamos la programación de la primera de todas y puras buenas como una mariposa Pescara 4 5 9 10 Gracias.